Hola gente, bienvenidos a la parte 11 de Forest. No, no vamos a hacer el final en esta. Voy a adelantarme un poco solamente para limpiar un poco lo que está adelante. Sobre todo enemigos. Porque estando en difícil, iba a ser un poco difícil el directo. Mirad cómo duermen ahí, tranquilos. Eh, murió bien. No sé si golpear sigilosamente hace más daño. Puede ser que sí. Pero no vamos a hacer el final como dije antes. Vamos a eliminar las amenazas que están acá adelante. Porque es tan difícil y hace bastante que no juego. ¿Qué es esto de acá? Ah, más vitaminas. Así que vamos a, para que el directo sea más sencillo, vamos a limpiar un poco cada vez las amenazas. Mirad cómo vienen esos tres ahí. ¿Qué rompió la pared de madera solamente corriendo? Son resarpados ellos. Ni creo que yo puedo hacer eso. La katana es una buena arma. Rápida. Y no consume tanto en movimiento. En resistencia, digo. Y hasta te puedes defender. No me pregunten cómo usa fe ahí, porque no tengo idea. No sé si me ha habido que era tan difícil. Pero no hay que confiarte. Solo hay que aprovechar que los enemigos se buggean. Porque su inteligencia es bastante estúpida. No, 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 no. Estos no. ¡Dónde saliste vos! Cómo los odio. Mirad, ese va a salir disparado. Cretinos. Además estoy... Tengo un nuevo disco. Y cambié Windows. Por lo menos el que me instaló el Windows me lo cambió. Y eso hizo que tardara un poco en hacer más videos. Y además porque me estoy dando cuenta de que... No sé si será el nuevo disco o el nuevo... El nuevo Windows. Pero... Los sonidos se escuchan mucho más fuerte ahora. Tanto del escritorio como... El de mi voz. Dejé de usar el micrófono porque se escuchaba mucho cuando sé el teclado. Y era bastante molesto después para editarlo. Y por otro lado. Así también regula un poco el sonido para los videos futuros. Ah, el VHS-4. Y esto lo podemos volar. Qué bueno que traje dinamita. No me acordaba de esto. Y me olvidé de que teníamos los VHS. Siempre... Creo que la última vez dije... Vamos a verlo y nunca lo terminamos de ver. Así que ya quedamos en eso. Y escucho a un mutante allá a lo lejos. Creo que este no lo habíamos visto. Yo ya sé lo que es eso. Pero se ve como una... Una de esas... Cámaras de tortura de los Iron Maiden. Es solamente la impresión, ¿no? No voy a decir más. Pero creo que tenemos una foto de eso por acá. No, eso no era. Espera, esto. Es esto de acá. Este dibujo, este boceto. Es lo que vimos recién en el VHS. Y si combino ahora el VHS-4. Parece un niño con epilepsia. Creo que había dicho ya en un video anterior. Que los VHS en el lenguaje en inglés. Tienen título. Que te explica más o menos lo que uno está observando. En español. Solamente te ponen VHS-1, VHS-2, VHS-3, etc. Acá es. La última puerta. Hay un... Ah, está ahí. ¿Estará boeado? Ah, a mí no me está dando bola. O tal vez sí, me está dando bola. No, son dos. Son dos Arnsis. No, para acá no hay nada. 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 Y para acá no hay nada. ¿Acá hay algo? Mirá cómo vienen. No veo nada. No quiero gastar nada con ustedes. ¿Qué puedo usar? Flechas. Uh, ¿dónde ves? Siempre puedo volver a la superficie y buscar más cosas para reabastecerme. Pero la verdad no quería volver a la superficie. ¿Qué puedo usar contra estos? El arma de perdigones. El arma de perdigones era muy bueno. Lo probé en uno de los videos anteriores. Y era bastante bueno. Y creo que la munición es más fácil de encontrar que la balleta. Me perdieron, ¿no? No importa. Y encima creo que son azules. Los azules son las más fuertes que hay. No quería usar esta arma, pero bueno. No quería usar esta arma. No quería usar esta arma. Stuff. Pues alzules hubiera traído mi arco. ¿Pero qué le di? Que está sangrando. ¿Qué está sangrando? ¿Cuál escribe? Perdóname. ¿Qué lo hago? Hay algo que Хотí. ¿Qué similar? Gracias por ver el video. Mundo bajo. Bastante tranquilo, ¿no? Considerando todo. Pierden el interés muy fácilmente. Y yo debería dejar de correr contra las paredes. Y listo. Lo bueno de estos es que nos dan la piel rara o creepy. Creo que es espeluznante o espantoso o algo así. Que nos va a venir muy bien para más adelante. Este, la armadura espantosa. Ahora sí vamos a revisar si hay algo importante acá o no. Una muda de ropa. Igual estoy... Eh, ¿qué pasó con mi traje? Que iba a decir justo. Estoy usando el traje de calor. Me gusta como se ve. Gracias. Nada acá. Parece que hay algo del otro lado. Ah, esperá. Eso del video anterior. Es mucho más antes de la cueva. Ya habíamos pasado por ahí. O sea que acá no hay nada. Y acá hay otra de estas puertas metálicas. Y hay salvajes atrás. Pero sí, esta puerta la vamos a dejar para después. Para el directo. Acá estaban los bebés. Y puedo escuchar algo. Puedo escuchar algo. ¿Dónde es eso? ¿Dónde viene eso? Se escucha como que hay bebés pero no veo bebés. ¿Y eso? Ahí están. Ahí va a saltar, ahí va a saltar. No están saltando tanto como antes. Antes se calta, putaban como 20 metros en el aire. Ahí va otro. Están más tranquilos. ¡No! Hay como 4 o 5 allá. Y ahí escucho como un total de 2 salvajes. Quedate en el piso vos. ¿No te puedo dar las 2 bebés a la vez? Quedate en el piso. Gracias. Mejor eso que dejar de sufrir. ¡No te puedo dar las 2 bebés. ¡No te puedo dar los 500 metros! ¡No te puedo dar las 3 bebées! ¿Dos más o uno más? No, pero es verdad, no se están catapultando tanto como antes. No veo nada, y por lo que veo en el reproductor que va grabando el juego, me quedé sin pila. Con razón, no veía nada. Ahora sí. Tampoco es que tenga tantas pilas. No es muy generoso el juego con las pilas. Lista de cosas pendiente actualizada. ¿Qué se habrá actualizado? Vamos al fondo. Lista de cosas pendiente actualizada. Muy bien, sacar esto, usar una de estas, agarrar una de estas, alcohol perfecto. Creo que no tenía alcohol. Creo que no necesito la linterna, o mejor sí. No. 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 Ya habremos explorado toda la cueva Creo que hay partes que todavía no he explorado Tengo la sensación de que había algo más que podía haber explorado antes Y acá está El arco moderno Bien Creo que lo voy a equipar antes de la ballesta La ballesta la voy a dejar para el final Ya que flechas de estos tengo y de sobra Bala para el arma de chispa Voy a tener que volver a la superficie por más balas 24 ¿No tenía como 80 tiros yo? Uy, me quemé Casi me quemo Casi me muero Prendido a fuego por imbécil Hay algo más acá No que yo vea Pero nos hicimos el arco moderno Bastante bueno Mucho más potente que el arco primitivo Y creo que acá adentro hay algo Más flechas Cuidado con eso Es peligroso Y una muda de ropa La verdad Yo no puedo ver mi propia ropa así que la verdad No me genera mucha diferencia a mí Está bueno para multiplayer pero En single player no hace mucha diferencia la muda de ropa Y no hay nada más acá El arco moderno es lo más importante que hay acá Un poco de otras cosas como Como alcohol, flechas Pero nada más importante ¿Volvamos? ¿Qué fue eso? Una Virginia ¿En dónde estaba antes? ¿Por qué recién ahora aparece? No veo nada Creo que sería muy buena idea equipar la linterna En este arco Acá tengo atrás, ¿no? Rápido, 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 rápido Rápido Perfecto Está ahí Hay dos ¿Cómo no las vi antes? Yo pasé por acá A ver con un poco de suerte Las puede aludir hasta acá En este lugar bajo Hay dos Y una es azul Qué miedo que les tengo Uy, qué buen salto que pegó Como que no están queriendo venir para acá Puedo usar este lugar Puedo usar este lugar A mi ventaja Desagarro la flecha Mientras no puede hacerme nada Mientras no puede hacerme nada Ah, tengo frío Le pongo el traje de calor No, sigo teniendo frío No, sigo teniendo frío Ah, murió Bastante fácil Creo que era un azul Hay que tener cuidado con el frío, ¿eh? Porque te puede matar Siempre hay que abrigarse Bueno, ya está Supongo que fue la diferencia Del arco primitivo Con el arco moderno Porque los maté bastante Los maté bastante rápido Y lo bueno de las flechas Es que se pueden recuperar Y listo Pero sí Ya no queda nada más por hacer O tal vez sí A ver, veamos Yo la última vez Fui por A ver, veamos Fui por este, ¿no? Sí, por acá vine Entonces ¿Fui por este otro pasadizo? Creo que no No Me late que por acá no fui todavía Entonces Todavía tenemos más para explorar Sí, esto no lo recuerdo A ver, algo para allá abajo ¿Qué pasa? No puedes atravesar el agua, ¿eh? Si venís acá te ahogás Hay uno allá abajo ¿Y se ahogó? ¿Cuántos son? Son como cinco Ese murió de una Los que más me encantan Son los Gollum Los que están así arqueados Puede ser que esto sea un desperdicio de flecha Me parece que ya puedo ir y matarlos Mano Mano, mano Mano ella no está muerta está durmiendo otra de estas ella no está muerta está durmiendo no tengas miedo solo cree ¿quién está escribiendo todo esto? y acá con un poco de pintura roja el hombre rojo ¿no? al principio del juego el que se encontró a nuestro hijo que creo que siempre siempre me olvido que el objetivo del juego muy ruidoso siempre me olvido que el objetivo del juego es rescatar al hijo como que no entra no entra hasta lo último que uno dice ah cierto estamos haciendo todo esto para rescatar a nuestro hijo me parece un tipo de venganza personal de hecho lo es ¿quién habrá pintado eso en las paredes? muy probablemente los nativos y no creo que haya nada para allá vamos pero no creo que haya nada para abajo ahí hay uno que se ahogó o tal vez hay algo acá si había algo definitivamente esto no me lo esperaba decirme que hay algo mejor y más que esto creo que me acabo de tomar una botella de alcohol eso no es bueno yo esperaba que siguiera continuando por acá la cueva pero no había nada más interesante de hecho estamos fuera del mapa no estamos en ningún lugar entonces no creo que no queda nada más por explorar ah está bueno un pequeño una pequeña antecámara ahí bastante escondida ahí está el salvaje que se suicidó bastante bien o sea era bastante hacía su trabajo hasta lo último ahora igual creo que no saben que se pueden ahogar si tan solo supieran nadar ah entonces si ya hemos explorado todo no queda nada más por explorar lo único que queda es ir por acá y no no queda nada más aparte de esta gran puerta de metal que hay que usarla con esta palanca de presión pero eso lo vamos a dejar definitivamente sí para la última parte final para la parte final que va a ser en directo así que como siempre espero que les haya gustado y estén atentos para la siguiente parte de de forest chao y y y Gracias por ver el video.